Me dicen el veinticuatro, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman Tecate. Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S, y en el negocio en donde ando, se anda rifando la... Al tiempo que ya se divino, y aquí no nos acabamos, mi compa gordo, pero con banda, MS viejón. Siempre he sido responsable, por eso tengo un lugar, y cuando se me ha ofrecido, me le he sabido jugar. Música Traigo plebada a mi mando, pero también te inculcete, a quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente. Música Los números andan fuertes, por todo sé si es sabido, las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos. Música